Sorte la picheta crema, la verga tiró pura crema Ando el grudo del dinero, que el malestar me la pela Me arrojo, prendo uno y prendo otro Soy mal nacido, bienvenido Estilo psycho pa'l bandido, de tu morra el preferido Pues no más guacha en las calles que yo he crecido No me digas que esos nevas vienen a poner lecciones Yo los dejo, yo los escribo en las canciones Psycho, tiro la rima bien maniaco Ataco, que en estos días ni yo me aguanto Saco, otra caguama pa'l crudón Saca las otras pues ya que se arma el fiestón Tora cabrón, desdueño por león Estilo bien hueño pa' todo el bandón Los perros a locas rifados en calles Puros cigüeños no encuentro el detalle A la verga perros pues saquen las guamas Yo si me lo aprieto que el cuero me extraña Si golpean araña tomando, fumando, inhalando Exhalando los quichos y pecado Los quichos cigüeños vienen alambrados Fumando a tu lado Ya sabes que represento en México y otros lados El morro tiene colmillos, nunca lo han sacado Y en la celda de Apodaca siempre mete cigarrillos Es muy popular por las calles de su barrio Todos lo conocen por ser un buen soldado Su apodo es el para y se lo ha ganado Represento el barrio, nunca lo ha bajado Un perro de guerra por los grandes confirmado En el momento sigue en el juego Haciendo business pa' que fluya el dinero El mundo es un barrio y a la vez un infierno Y yo le pido a Diosito pa' que cuide de mi guero Saluda a mis barrios Oiga mi ballendo, oiga, menos me importa Si no llego ni acabo Este son, llego yo, yo lo tengo en corazón Pero mucho tiempo no he cantado Pero sigo y aquí voy llegando Este chico es chilango, igual de mexicano El chico es el más cabrón Porque sigo con los digas Oiga mi amigo, el chico que dice Que tú muchas chicas en liga Llego de la fome, cuarco Oiga amigo, no se asome Porque en mis artiles cuando cante Yo no se asome Oiga el que te ve, persiguiéndome El largo, pero aunque me siga A mí esa muerte Digo, he pasado, pinta, la descansa El espejo que mire Unos balazos me han soltado Pero de la cerca ya están con todas esas Pinches palabras Yo sigo con mi valedor El gaita en el guara el culo Aquí cantando Yo rapeando Yo soy el chilango Chico mexicano Esos huevos, esos huevos Que siempre me amarro Cuando me pongo a vender Un chingo de vicio en mi colonia Pero voy a llegar aquí Con toda esa cota A cantar A llegar Para empezar Infomizar Me andan grabando Aquí pisteando Con toda esa banda Aquí sigo mandarinos Mejor échense